qué tal amigos bienvenidos a mi canal suscríbanse activen la campanita y comenten este vídeo que yo sé que va a dar mucho de qué hablar por el tema porque se habla de algo que es polémico como es el valor de los equipos centroamericanos una lista que ha surgido en las últimas horas en donde demuestran cuáles son los equipos más valiosos los 10 equipos más valiosos de centroamérica no es ninguna sorpresa que los equipos de costa rica los grandes de costa rica estén entre los más valiosos pero hay algo que sí me llamó la atención y es que el olimpia al menos en cuanto a plantilla y el valor de sus jugadores no es el equipo más caro más valioso de honduras no lo es es el motago el subcampeón del torneo apertura el subcampeón del torneo apertura es el equipo más valioso que tiene honduras en la actualidad y aquí hay varios criterios a mencionar porque yo sé que ustedes van a decir cómo es esto posible si olimpia acaba de coronarse campeón si olimpia es el que más exporta pero hay que ver las plantillas amigos porque en la actualidad olimpia cuenta con jugadores veteranos con varios jugadores veteranos entre ellos juan pablo montes bekeles jonathan paz futbolistas que ya están en el ocaso de su carrera además hay que recordar que el olimpia no invierte tanto en fichajes quienes son los que han llegado en los últimos tiempos araujo jan maciel jugadores que tienen relevancia son los únicos que han tenido un poco de relevancia más que todo araujo que ha sido importante para este olimpia pero de ahí el olimpia ha realizado más una inversión en cuanto a sus bases que este proyecto viene desde las bases viene desde las reservas olimpia ya no es tanto de invertir en jugadores extranjeros en comprar futbolistas la mayoría vienen de lo que son las reservas y es por eso que no tienen un valor tan pero tan elevado a diferencia de motagua que la temporada pasada pasó a ser el equipo más valioso y ha aumentado ese mismo veamos detalladamente la tabla de los 10 equipos más valiosos de centroamérica aquí pueden observar amigos la tabla que realizó y es bien los clubes con más valor en centroamérica estos sacados del reconocido sitio transfer market en primer lugar pueden observar que está el deportivo saprisa el 39 veces campeón de costa rica el equipo más grande históricamente hablando de toda la región centroamericana tiene una plantilla que vale 7.93 millones de euros esto porque tiene varios jugadores jóvenes los cuales se han alzado su valor y han llegado hasta el millón de euros y es por eso que es el equipo más valioso de toda centroamérica en segundo lugar está al ajuelense 7,75 millones de euros es el segundo equipo más valioso de la región y en tercer lugar amigos está herediano el tercer equipo grande de costa rica con 7,23 millones de euros si se fijan estos tres equipos no tienen tanta diferencia son los más valiosos aquí en el cuarto lugar es donde me llama la atención motagua motagua de honduras ha elevado el valor de su plantilla y ahora es de 5,40 millones de euros la temporada pasada estaba en 4 millones amigos y ahora está en 5,40 millones esto como lo dije tiene que ver con el valor de cada futbolista que tiene en su plantilla y el conjunto azul ha realizado importantes fichajes en estos últimos días y es por eso que pasa a ser el equipo más valioso de honduras en el quinto lugar está cartaginés de costa rica con 4,90 millones de euros en el sexto lugar comunicaciones siendo el único equipo de guatemala con 4,86 millones en el séptimo lugar vean quién aparece en el séptimo lugar amigos está el olimpia 4,58 millones de euros siendo el segundo equipo más valioso de honduras en el octavo lugar está real españa amigos con 4,32 millones de euros le sigue las pistas al olimpia el sporting de costa rica 4,25 millones de euros está en la novena posición y el maratón con 3,76 millones de euros estos son los 10 equipos más valiosos de centroamérica aunque les parezca una locura aunque no se lo quieran creer este es el valor de los equipos de acuerdo con este reconocido sitio de estadísticas y de transferencias transfer market amigos motagua ha aumentado el valor de su plantilla y es el equipo más valioso de acuerdo con este sitio pero yo quiero que ustedes dejen en la caja de comentarios realmente creen que el motagua es el equipo más valioso de honduras déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo